¿Quieres aprender a dibujar al mismísimo? Pues en este video te enseñaré a dibujarlo a cuerpo completo. Sin más que decir, ¡vamos allá! Para dibujar a Bucky vamos a comenzar haciendo dos cuadrados, uno encima del otro, así como están viendo. Los cuadrados puedes hacerlos del tamaño que tú quieras, ya sea 10 centímetros o 20. Nada más te recomiendo que la medida sea algo grande para que puedas detallar todo el cuerpo de Bucky. Así que dicho eso, vamos a dibujar un círculo pequeño cerca de esta esquina. Luego trazamos una línea curva que va a ir desde el círculo hasta la parte central de ambos cuadrados. Esta va a ser referencia a la columna vertebral de Bucky, así que a partir de eso vamos a hacer esta línea diagonal. La cual va a dar origen a esta figura que va a estar curvada, lo que indica que el cuerpo de Bucky está curvado. Es decir, que se va a ver un poco volteado o tal vez está inclinado. Teniendo esta figura lista, vamos a hacer una raya a la izquierda. Una raya pequeña, no vayan a exagerar. Y desde ese punto vamos a dar forma y vamos a dibujar el trasero de Bucky. Cabe recalcar que este no se va a ver de frente ni de atrás, sino que va a estar de costado. Lo siguiente será continuar con las extremidades, por lo cual iniciaremos con estas dos líneas, las cuales formarán el brazo y el antebrazo, y trazamos este polígono para la palma de la mano. En la parte derecha haremos lo mismo. Iniciamos con una línea recta en dirección a la derecha, y otra en dirección hacia abajo. Para hacer la mano, de la misma manera vamos a iniciar con esta figura, que se va a parecer a un trapecio. Esto es porque estamos agrupando el dedo pulgar con toda la palma de la mano. Un pequeño rectángulo para los dedos. Y así de simple se estaría viendo esta primera parte de las bases del boceto. Si aún no la ven la forma y no les ha quedado claro, estos puntos serían los hombros, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Las líneas que hemos hecho para hacer los brazos, las vamos a llamar alambres. Así que para dibujar las piernas, también vamos a hacer esos alambres. Pero en este caso serán de mayor tamaño. Desde la parte central de la pelvis o el trasero o la cintura, haremos este alambre para indicar el fémur de la pierna. Con eso trazamos otro, el cual va a estar en dirección a la derecha. Y este vértice o punto central sería la rodilla. Respectivamente, para la otra pierna trazamos esta línea que va a ser casi vertical y lo dejamos así ya que el resto de la pierna no se va a notar. Ya lo que queda de estas bases sería dibujar el pie. La verdad, no le veo mucha forma a esa figura, pero imagínense un rectángulo para la mayoría del espacio del pie, es decir, desde el talón hasta la parte de los dedos. Y para los dedos doblados, pues un triángulo. Más o menos así debería estar viéndose el pie. Como estas solo son bases y constan de varios palitos, no se preocupen en detallar nada, ya que más adelante vamos a comenzar a hacer los brazos, los hombros, los dedos y todo lo que resta del cuerpo. Así que fíjate bien y verás que te queda igualito, incluso mejor que el mío. Teniéndolo terminado, es decir, los bocetos y las bases por completo, daremos la forma principal que es del mentón a la cabeza de Bucky y se estaría viendo más o menos así. No nos preocupemos por detallar la nariz, los ojos o la boca, eso lo dejaremos para el final. Como acaban de ver, se me pasó esta parte del cuello y los hombros, así que nada más tendrían que dibujarla haciendo cada músculo. Asimismo, con estas pequeñas curvas daremos forma al contorno del abdomen, ya saben, los cuadritos del six pack, y por la parte derecha, la espalda. En lo que respecta a los músculos del antebrazo, vamos a hacer esta curva para el bíceps. Ya sabes que puedes exagerar un poco, ya que Bucky es brutalmente musculoso. De la palma de la mano arrancamos para dibujar el antebrazo, y guiándonos de los alambres, terminamos de dar forma a lo que resta del brazo. De igual forma, para el brazo izquierdo haremos el mismo proceso. En este caso, iniciamos desde el bíceps con esa curva, y en la parte de arriba hacemos todos los músculos que se encuentran cerca al codo. Terminamos de hacer lo que resta del antebrazo, esta vez desde el codo hasta la muñeca. Por lo tanto, así debería estar viéndose el boceto hasta esta parte. Lo que sigue será continuar con los pectorales y los músculos que se encuentran en el pecho. Para hacer los pectorales, vamos a iniciar cerca al brazo izquierdo, con una forma muy parecida a un óvalo bastante grande. En resumen, van a iniciar desde la línea diagonal que se encuentra en la parte superior, y pues van a estar apuntando hacia la parte izquierda del dibujo. Con una raya desde el círculo hasta el hombro, haremos el cuello, la zona de atrás del cuello. Por otro lado, trazaremos todo lo que resta del short, incluyendo los pliegues, los dobleces, el resto de la vestimenta, hasta la parte de las piernas. De igual modo que en los brazos, vamos a hacer los músculos de las piernas guiándonos de los palitos o los alambres que hicimos anteriormente. No te olvides que al ser Bucky exageradamente musculoso, pues las pantorrillas se van a ver abultadas de esta manera. No te olvides que puedes pausar el video si es que no te ha quedado claro alguna parte para que lo detalles y veas bien el dibujo. Ahora, con respecto a la otra pierna que está en la parte de atrás, simplemente conectaremos desde el short hasta la zona de las pantorrillas y llegaremos al pie. Si te está gustando este gran tutorial, deja tu pulgar arriba ya que así me ayudas a llegar a más personas. Ahora bien, los músculos del abdomen los haremos con esta curva debajo de los pectorales. Respectivamente, nos vamos a guiar de la línea central la que hicimos que va a representar a la columna vertebral. Entonces, la forma que hemos hecho se va a parecer bastante a una almohada. A esta almohada la vamos a dividir en tres partes de esta manera. Una que estará más cerca al short donde se encuentran los dos primeros cuadritos y otra que estará en la parte central, más o menos por arriba. Detallamos cada uno de estos y en la parte derecha haremos unas cuantas líneas, unas curvas que sean bastante fáciles de hacer, las cuales son el resto de músculos que se encuentran en su torso. Tiempo después, vamos a comenzar a detallar los músculos de los brazos, las piernas y lo que resta de su cuerpo. Así que damos forma al bíceps y el resto de pliegues de su brazo y poco a poco vamos a ir borrando las líneas que están como bases. De igual manera, en la parte derecha haremos el bíceps con este óvalo y el resto de pliegues de acuerdo a la forma de su brazo. Este proceso se va a repetir en lo que resta del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Minutos después de haber detallado todo el cuerpo, lo que sigue será dibujar las manos, su pie y su cabeza. Por lo tanto, para dibujar la mano nos vamos a centrar en esta figura poligonal y dibujando algo como un cacho vamos a hacer el dedo pulgar. Luego vamos a dibujar los dedos en la parte izquierda siguiendo el contorno de la palma. Estos van a ser cada vez más caídos y el tamaño es aproximado a la figura. Puede que la mano se vea un poco gorda o obesa, pero esto se debe a la musculatura de Baki. De igual forma, en la mano derecha, en primer lugar dibujamos el pulgar desde el triángulo y lo conectamos hasta el brazo. El pequeño rectángulo va a representar la zona de los dedos. Entonces, haremos el dedo índice que se ve bastante raro, pero poco a poco va a ir viéndose la forma. Los tres dedos que faltan estarán situados en el rectángulo y los haremos un poco anchos. No se olviden de dibujar las uñas, ya que esto le da más realismo a la mano y hace que los dedos se vean en la dirección correcta. En consecuencia, nos toca terminar de dibujar el pie. Para hacer sus dedos, vamos a dividir la parte de abajo en 5 y trazarás estas curvas que corresponden a cada dedo, incluyendo el grande hasta el más pequeño. Agregas las uñas y retocas la curvatura del pie y así debería estar quedando. Ya solo nos falta dibujar el rostro con todas las facciones y su cabello. En relación al círculo, vamos a hacer el cabello con bastantes mechones un poco alocados. Puedes improvisarlo, ya que aquí no necesitas perfección, simplemente un poco de estilo y listo. Hacemos la nariz entre su cachete y el círculo y la boca va a estar un poco más abajo. El lunar lo haremos con un simple punto y terminaremos de detallar la forma de la boca teniendo en cuenta que los labios están abiertos. Por último, hacemos el ojo debajo de su cabello y cerca a la nariz. Trata de sacarle la punta a tu lápiz para que esto te salga bien, ya que aún así lo hagas del tamaño de una hoja completa. El dibujo va a ser un poco complicado para los pequeños detalles. Y pues, así de perrón estaría viéndose Baki Hanma, la verdad el boceto ha quedado bastante bien. Lo que sigue sería delinear el dibujo. Esto ya es opcional, si gustas tú lo puedes hacer con el mismo lápiz. O si no, dejas el dibujo así y listo. Para delinear el dibujo vamos a borrar ligeramente los trazos de lápiz. Y a partir de eso aplicamos nuestro lapiciar escolar o la tinta negra que tengas en casa. Puesto que ya lo tenemos así, el último paso de este increíble tutorial es sombrear el dibujo o colorearlo si es que tú deseas. Pero antes de eso haremos las cicatrices que están en todo su cuerpo, ya que a la hora de bocetar el dibujo este tenía demasiados detalles y es el motivo por el cual no lo expliqué en ese momento. Y pues, así debería estar viéndose Baki. Ahora, lo que vamos a hacer es sombrear. Aplicaremos poca presión para las partes claras y más presión para las partes oscuras si es que en caso solo tienes un lápiz. Recuerda que puedes difuminar los trazos con un pedacito de papel higiénico o si no, con un esfumino de papel. Entonces, les dejo con el proceso del sombreado que les aseguro lo van a entender a la perfección. ¡Gracias! 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 Si seguiste todo al pie de la letra, el dibujo te habría quedado muy similar o incluso mejor. Entonces, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, regalarme tu like y compartir este video con tus amigos ya que así me estás apoyando. Dicho todo esto, les deseo mucha suerte mis queridos dibujantes y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!